Así nos mantuvieron engañados la infanta Cristina e Iñaki desde hace tres años de feliz unión. Algunos detalles nos revelan por qué la interrupción del matrimonio de los ex duques de Palma no debería sorprendernos ni un poco. Pilar Er lo hace de nuevo. Pilar Estratégicamente deja caer a cuentagotas, y cada historia es más polémica que la anterior. ¿Matrimonio? Exactamente, la situación conjugal entre la infanta Cristina e Iñaki estaría rota desde hace tres años. No tres semanas, ni tres meses. Tres años que coinciden más o menos con el tiempo en el que Urdangarín le plantaría cara al encierro. Aquella historia en la que se resistió estoicamente ante la consideración de Zarzuela para que se separara de su esposo cuando estalló el caso no os pudo ser cierto, pero no hay amor que aguante tanto sufrimiento continuo. Ella habría sopesado su situación desde hace tiempo. ¿Por qué la infanta Cristina no iba a pasarle la solicitud de divorcio entre los barrotes? De la prisión, por lo que habría de esperar un poco más. Mientras tanto, la opinión pública les consideró por año la expresión máxima del amor inquebrantable en tiempos de cólera. No obstante, si intentamos retroceder el tiempo mediático, él tendría como probar que la cuestión entre los ex duques no iba tan bien como parecía cuando se les veía tomados de la mano, y felices caminando por las calles de Vitoria. Se afirmó en varias oportunidades que la infanta Cristina visitaba con frecuencia a su esposo en la cárcel de Brieva. ¿Cuántas pruebas fotográficas tenemos de aquello? ¿Una? ¿Quién da más? De hecho, mucho más reciente, se supo que el ex duque, quien cumplió años el pasado mes de enero lo pasó en compañía de sus hijos, pero la infanta nunca apareció, aun cuando se dio por sentado, cosa que resulta lógico, que pasaría su día especial junto a su esposa también. Días después de aquello, ni el ex deportista ni la hija del rey Juan Carlos imaginarían que serían la comidilla de la prensa nacional e internacional. Es por ello que Pilar mantiene que el núcleo Urdangarín-Borbono no solo lleva tiempos separados, sino que todos en el entorno lo sabían. ¿Que luego apareció Ainhoarmentia en la ecuación? Esto sí que resultó una verdadera sorpresa para la familia y los cercanos, pero de que los ex duques no se entendían desde hace tiempo, no le queda duda alguna a la catalana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!